El choque ante el Atlético de Madrid sirvió también por desgracia para incrementar la cuenta de lesionados durante un partido. Fernando Navarro, Luis Fabiano y Acosta, tres cambios obligados para Antonio Álvarez. Fernando Navarro no ha terminado de recuperarse de la lesión que sufrió en Valladolid. Ante el Atlético volvió a recaer. Era el minuto 32 de partido. Una extraña jugada llama la atención. Navarro se acerca para sacar de puerta. Pierde tiempo y amarilla. Era la quinta que acarrea suspensión. Tras la cartulina, Fernando Navarro se echa al suelo. Pide el cambio. Entra en su lugar Perotti y Adriano pasa a ocupar el lateral. Pero las desgracias no acaban ahí. Minuto 39. Ataca el Sevilla. Corner que bota a Perotti. Barullo en el área y penalti a Conco. En esa jugada Perea cae encima del tobillo de Luis Fabiano. Lesión importante del brasileño. Aunque menos grave de lo que se esperaba. Un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo. ¿Estará para la final o puede que antes? Sí, sí. He hablado con el doctor y tiene un esguince en el tobillo. Pero afortunadamente después del partido está mejor de lo que se esperaba. O sea que aunque ya ha dicho que va a estar para la final, va a estar mucho antes. Conociendo a Luis está por la labor y estoy convencido de que va a estar mucho antes. Álvarez apuesta por darle entrada a Costa. Tanto tiempo sin jugar. Tanto tiempo lesionado. Para volver a recaer. En el 72 el argentino se marcha hundido. Entra Lolo. Se pierde lo que queda de temporada. El problema es que ha vuelto a recaer. En ningún momento había pensado hacer ese cambio porque él estaba trabajando bien y cuando estaba en ese tramo del partido sabía que íbamos a acoger al Atleti en varias ocasiones. Pero lo he tenido que cambiar porque ha vuelto a recaer de la lesión. ¿De lo mismo que él tenía? Sí, de lo mismo. Desgraciadamente el chaval está hundido y hemos tratado de darle todo el ánimo del mundo. Y que limpie su cabeza, olvide la lesión y si Dios quiere la temporada que viene empiece de cero. Ahora mismo lo ve todo, todo negro. Pero he hablado con él y le he dicho que el fútbol tiene estas cosas en los profesionales. Hay un año o dos en tu carrera deportiva que quieres olvidarla. Y yo creo y espero que Lautaro haya pasado ya esa etapa. La lista de bajas y de lesiones parece interminable esta temporada. Pero es que hay un dato aterrador. Dejando de lado las lesiones producidas en los entrenamientos, que han sido muchas, las lesiones en Copa del Rey, sobre todo la de Navas en el Camp Nou, y las lesiones en Liga de Campeones, solo en Liga el entrenador sevillista ha tenido que hacer un total de 18 cambios obligados durante el partido por lesiones. Jornada 1. Valencia-Sevilla. Minuto 21. Se lesiona Romaric. Entra Zocora. Jornada 6. Sevilla-Real Madrid. Minuto 23. Se lesiona Esquilachi. Entra Fernando Navarro. Jornada 11. Tenerife-Sevilla. Minuto 66. Marvaliente, que debutaba en primera, pide el cambio. Entra Lolo. Jornada 14. Sporting-Sevilla. Minuto 26 de partido. Se lesiona Adriano nada más a empezar. Entra Marc Valiente. Jornada 16. Atlético de Madrid-Sevilla. Ya en el hotel se había sentido mal escudé, y el Sevilla se presentaba en el Calderón con uno menos. Y en el minuto 61, se lesiona Esquilachi. Tiene que entrar Adriano para recomponer la defensa. Jornada 19. Sevilla-Almería. Minuto 75. Adriano, que volvía al once, se lesiona. Fernando Navarro, al que se le había dado descanso, le suple. Jornada 25. Real Madrid-Sevilla. Volvía Conco al equipo. Minuto 20. Se lesiona. Entra Adriano. Jornada 27. Español-Sevilla. Se lesiona Jesús Navas y entra Perotti. En el 43, el que se lesiona es Diego Capel y entra Acosta. Jornada 28. Sevilla-Jerez Deportivo. Minuto 23. Se lesiona Diego Perotti. Entra José Carlos. Dos jornadas después. En el Sevilla-Tenerife, corría el minuto 83. Se va lesionado Ibica Dragutinovic. Entra Romaric. Jornada 32. Valladolid-Sevilla. Minuto 15 de partido y se lesiona Fernando Navarro. Entra Esquilachi. Jornada 34. Getafe-Sevilla. Minuto 66. Se va Stanquevicius y entra Lolo. En el 72, el que se marcha es Adriano y entra Romaric. Por último, minuto 83. Se va Luis Fabiano y entra Negredo. Los tres están cargados. Sienten molestias y piden el cambio. A esos 15 cambios hay que sumarle los tres ante el Atlético de Madrid. 18 sustituciones obligadas por lesión. Y eso, solo en partidos de liga. Comunicinos obligadas por la vida. No.